Este es el reporte de Noticias de Confidencial del martes 17 de octubre. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, fue trasladada este martes por vía aérea desde Managua hasta San José, Costa Rica, informó la familia de la exmandataria. A partir de ahora, doña Violeta se establecerá en San José bajo el cuidado y el amor de su familia, con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados, indica el comunicado de la familia Chamorro Barrios. La expresidenta sufrió en octubre de 2018 un accidente cerebrovascular y desde entonces permaneció en su residencia en Las Palmas, en Managua, bajo el cuidado de su familia y acompañada por personal de salud. La exmandataria es recordada por ser la primera mujer presidenta de Nicaragua tras derrotar en las urnas a Daniel Ortega en 1990 y por conseguir la reconciliación de un país devastado por la guerra. De los cuatro hijos de la expresidenta, su hija Claudia Lucía es la única que se encuentra en Nicaragua. Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex reo político del régimen, fue desterrado a Estados Unidos en febrero, al igual que su hermana Cristiana Chamorro, quien actualmente reside en Costa Rica. Ambos fueron encarcelados en 2021 luego de mostrar interés en participar en las elecciones como candidatos presidenciales, mientras su hijo Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, se encuentra exiliado en Costa Rica desde junio de 2021. La dictadura excarceló esta semana a otros 500 prisioneros comunes con sentencia firme para que vivan bajo el régimen de convivencia familiar en sus viviendas, mientras aumenta el número de presos políticos, incluyendo a sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica. En lo que va de 2023, el régimen ha excarcelado a 5.430 presos comunes y más de 25.000 en los últimos cinco años, según registros de las notas de prensa del sistema penitenciario y los medios de propaganda del régimen. Los privados de libertad, hombres y mujeres, recibieron el beneficio legal de la excarcelación durante el acto celebrado en la sede del sistema penitenciario en la ciudad de Tipitapa, en la cárcel Amodelo, la misma prisión donde se encuentra recluido el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez, castigado por negarse a aceptar el destierro. El número de reos de conciencia en Nicaragua asciende a más de 100, entre ellos seis sacerdotes secuestrados durante los primeros 10 días de octubre. El Ministerio de Gobernación ha ordenado la liberación de los reos comunes bajo convivencia familiar sin que se conozca si se cumplió el proceso que establecen las normas penitenciarias para hacerlo. Según abogados, esto implica que un juez de ejecución de la pena valore cada caso, considerando los derechos de las víctimas. La vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció este lunes que firmarán un memorándum de entendimiento con una empresa china para construir una red de ferrocarriles en el país. El régimen también firmó un contrato para la supuesta reconstrucción, ampliación y mejoramiento del aeropuerto internacional Punta Huete, cuyos terrenos, según una investigación de confidencial, fueron donados por Daniel Ortega al ejército de Nicaragua. De acuerdo con el gobierno, el aeropuerto tendrá hasta 3.5 millones de pasajeros anualmente, quienes podrán arribar al país en aeronaves de mayor tamaño, además de que reducirá el número de conexiones aéreas entre Nicaragua y Asia, Europa, África y Oceanía. Murillo dijo también que firmarán con el gigante asiático otros acuerdos de cooperación, unos días después que Ortega describió la cercanía y colaboración con Pekín como pasos agigantados, a la vez que arremetió contra China-Taiwán, su antiguo socio y principal donante bilateral del régimen en los últimos cinco años hasta diciembre de 2021. Por otro lado, expertos en relaciones diplomáticas de China con Occidente han advertido que en los megaproyectos y los grandes intercambios comerciales que promete el régimen de Xi Jinping descansa la estrategia de atraer países a su redil para que rompan relaciones con Taiwán. Sin embargo, no han cumplido millonarias promesas que han hecho en Centroamérica. Para expertos, el valor de Nicaragua para China es más estratégico que comercial. En nuestro canal de YouTube te sugerimos ver el nuevo episodio satírico de las noticias del momento en Nicaragua en Fuera de Broma, el video titulado El misterio resuelto, la ruta de la doña y el chofer de la ruta y Daniel Ortega, tildado por Taiwán como oportunista y descarado. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.